La fiscal y Velasco. La corte señala el papel de Velasco en la compra de congresistas, pero la fiscalía nada que avance. Columna de opinión de Mauricio Vargas para quien. Muy mal parado, dejan al exministro del interior Luis Fernando Velasco las primeras conclusiones de la sala penal de la Corte Suprema, en el llamado a indagatoria a los expresidentes del Senado, Iván Nami y a la Cámara, Andrés Calle, dentro de la investigación del caso de la Unidad para la Gestión del Riesgo, ULGD, donde, según Orneo López, con peso exdirector de la entidad, se robaron 380 mil millones de pesos. La providencia de la sala penal indica que el entonces ministro del interior Luis Fernando Velasco informó que en una comisión del Congreso para sacar adelante la reforma de la salud, le estaban pidiendo en contratación 80 mil millones de pesos para los congresistas, y que frente a esto el hoy exministro había hecho una oferta de 35 mil millones de pesos. El alto tribunal denunce que posiblemente sí existió un acuerdo delictivo, del cual hicieron parte altos funcionarios del gobierno nacional, y que tuvo entre sus finalidades sobornar congresistas con recursos públicos. En el ya largo historial de corrupción de altos funcionarios del estado, no recuerdo haber leído algo tan grave. Velasco les había apreciado a miembros de la comisión séptima de la cámara, 35 mil millones de pesos en contratación dirigida a amigos de los congresistas, para que votaran la reforma de la salud. Es asqueroso. Tras seis meses de indagación desde las confesiones de Hormeo López y de su mano derecha, Sneyder Pinilla, que cuenta cómo se plagó la compra de congresistas con dinero destinados, entre otras urgencias, a la grave crisis de agua que sufren los más pobres de la Guajira. La sala penal cumplió con su deber y avanzó al llamar a indagatoria a Nami y Cayo, apurados que deben ser investigados y juzgados por la Corte Suprema. Entretanto, ¿qué ha hecho la Piscalía de Luz Adriana Camargo en el caso de los altos funcionarios que esa entidad debe investigar? López y Pinilla fueron acosados y se supone que Sandra Ortiz, entonces consejera presidencial para las regiones, señalada por la entrega de maletines con miles de millones de pesos en efectivo a congresistas, va a ser acusada por otro. Pero, ¿qué pasa con el exdirector del DAPRE del departamento administrativo que maneja la presidencia de la República, Carlos Ramón González, tan cercano al presidente Gustavo Petro? ¿Y qué pasa con el exministro Velázquez, el hombre que debía untar de mermelada a los congresistas que iban a votar los proyectos del gobierno? Frente a ellos Camargo, ternada por el presidente Petro y la Fiscalía van a paso de tortuga y sus casos siguen después de meses en indagación preliminar. Aquí en la corte estamos muy pendientes de la Fiscalía, me dijo una fuente de alto tribunal. Fue la sala penal con mucho menos recursos investigativos que la Fiscalía, avanza más rápido. La fuente reconoció que lo hecho por la Fiscalía en los casos de López y Pinilla fue clave para llamar a indagatoria a NAME y Calle. Pero algunos en la sala penal se preguntan por qué, en lo que le toca con el exministro Velázquez, la Fiscalía luce tan dubitativa. Como los hechos delictivos investigados ocurrieron cuando Velázquez era ministro, debe ser investigado por un fiscal ante la corte. Y si es acusado, será la corte la que lo juzgue. Pero primero la Fiscalía debe decidir si lo acusa. Era el pasado por casos mucho menos fragantes y tras ser acusados por la Fiscalía lanzan la pena al mando a la cárcel a los ex ministros Tández Felipe Arias, Zabas Pleter y Diego Palacio, todos de Álvaro Uribe. Mientras pierde el tiempo en cortinas de humo, como la de Pegasus, un globo que cada vez se desinfla más, lanzado por Petro contra el gobierno Iván Duque, o peor aún, persiguiendo a periodistas como Vicky Ávila, la Fiscalía de Camargo, hace la vista gorda a Petro, ex ministro Velázquez. Pero ojo señora fiscal que la Corte Suprema, que la eligió y es su jefe natural, y el país están vigilantes. ¡Gracias!